Gracias. Es recíproco, la verdad que cuando decía hace un momentito que me siento en casa es una realidad y vosotros tenéis una calidez para recibir historias, para abrazarnos, para ser cómplices de todo lo que nos pasa a los artistas de esta casa en general, en España, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en esta casa. Digo vosotros como público de... bueno, seguimos con la fiesta del tutú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!